Gracias, señora presidenta. Señorías, señora ministra, hay varias razones por las que el bloque nacionalista galego va a votar en contra de este real decreto ley. En primer lugar, porque echamos en falta la estabilidad de esta prestación como una prestación indefinida, en tanto que la situación así lo indique. Y, por otro lado, porque, señora ministra, lo que no puede volver a pasar es lo que pasó este mes de agosto. Esta prestación no puede estar sujeta a deshojar la margarita si lo prorrogamos, no, no lo prorrogamos y tenga que haber una movilización social, como hubo en el mes de agosto, para que ustedes definitivamente lo prorrogaran. Y no es que dijeran que sí o que no, es que ustedes dijeron que seguramente no lo prorrogarían. Y, por otro lado, señora ministra, echamos de falta que no incrementase la dotación presupuestaria para esta prestación. Habida cuenta de que, a estas alturas, tenemos un millón de parados más que el año pasado. Y que ustedes votaran por resolver esta cuestión de la precariedad económica, de la precariedad orzamentaria para esta prestación, reduciendo las posibilidades de los ciudadanos que puedan acceder a la misma. Y de ahí que, evidentemente, se haya hecho toda esa restricción que elimina, sí, señora ministra, a muchos ciudadanos de poder acceder a ella. Podemos hablar de la letra A, B del apartado 2 del Real Decreto o del apartado 3. Que el apartado 3, señora ministra, que no me está atendiendo, no estaría de mal que lo hiciera. Si tenemos en cuenta la ley de alquileres que ustedes tienen presente, en este momento que vamos a debatir próximamente, tienen que ser conscientes que va a haber muchas familias, muchas familias completas, que van a tener que volver a la vivienda, al domicilio de sus mayores. Y con este Real Decreto, personas que no van a tener ni siquiera la posibilidad de pagar su alquiler, no van a tener tampoco la posibilidad de poder acceder a la prestación. Por lo tanto, señora ministra, estas son las cosas que echamos de más, las otras eran de menos, estas son de más. Y señora ministra, yo cuando usted habla con tanta seguridad de que su gobierno y su ministerio están haciendo política de equidad, bajaría el tono. Y bajaría el tono y leería el informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la ONU, donde critica la política del Gobierno Rajoy, del Gobierno del Partido Popular, por lo tanto, su política por la reducción no solamente de aquellas prestaciones sociales, sino toda la reforma económica que está incidiendo en el incremento de la pobreza, en el incremento de las desigualdades. Por lo tanto, señora ministra, eso jamás es equidad y justicia, eso es una total y absoluta inequidad que es la política que está haciendo su gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Fernández. Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro. Con este proyecto de ley se convierte en papel mojado el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Con las distintas medidas contempladas en la ley de estabilidad presupuestaria y en esta modificación, se aboca a las comunidades autónomas a practicar nuevos recortes cuando ya hay demasiadas evidencias de que los recortes tan solo conducen a más recortes, a alimentar esa espiral perversa consistente en seguir cavando cuando ya se está en el fondo del pozo. Señores del Gobierno, sus políticas no sirven para salir de la crisis. Ustedes simplemente se sirven de la crisis como pretexto para imponer su modelo. Un modelo que en el económico conduce a un reparto aún más injusto de la riqueza, a costa de empobrecer a la mayoría de la sociedad. Un modelo que en lo social pretende socavar los pilares del estado del bienestar recortando los servicios públicos y las políticas sociales. Y un modelo que en lo político conduce a menos democracia y a más centralismo. Este proyecto de ley es una nueva vuelta de tuerca en ese diseño. Los problemas de liquidez de las comunidades autónomas no tienen nada que ver con su presunto despilfarro, por mucho que ustedes lo hayan practicado a conciencia en las comunidades en las que ustedes gobiernan. El porcentaje de déficit público atribuible a las comunidades autónomas es sensiblemente inferior al porcentaje del gasto que tienen la responsabilidad de gestionar. Y solo un 19% de la deuda pública es atribuible a las comunidades autónomas. Los problemas de liquidez de las comunidades autónomas, señor ministro, tienen otras causas. Por un lado, las dificultades de acceso a los mercados para financiar su deuda. Dada la situación general de la economía española, una razón más para defender la existencia de un auténtico banco central y una razón más también para defender una banca pública. Por otro lado, los desequilibrios provocados por un modelo descentralizado en el gasto, que además es un gasto básicamente social, pero enormemente centralizado en la gestión de los ingresos. Un modelo que impide que las comunidades de régimen común se responsabilicen fiscalmente, gestionando de forma integral los impuestos en sus territorios. Un modelo, por lo tanto, que las condena a una dependencia crónica de las transferencias del Estado, cada vez más exiguas, fruto del hundimiento de la recaudación. Y ellos se suman las consecuencias del desarme fiscal practicado durante las últimas legislaturas en el Estado español. Las consecuencias de las continuas rebajas de impuestos a los ricos y la permisividad ante el escandaloso fraude fiscal que en el Estado español practican, sobre todo, las grandes fortunas y las grandes empresas. Modificar sustancialmente el papel de instituciones básicas de la Unión Europea, como el Banco Central Europeo. Crear una banca pública territorial. Apostar por un nuevo sistema de financiación que permita que todas las naciones del Estado gestionen de forma integral los recursos tributarios de sus ciudadanos. Una reforma fiscal que haga que pague más quien realmente más tiene. Estas sí son reformas estructurales, reformas que van a la raíz de los problemas. Ustedes, en cambio, prefieren valerse de la crisis para iniciar una nueva ofensiva centralista. Una nueva ofensiva centralista que tiene dos objetivos, señor ministro. Concentrar aún más el poder político para posibilitar una mayor concentración de la riqueza y del poder económico. Desmantelar el Estado del bienestar, que ya tenía un desarrollo raquítico en el Estado español, si lo comparamos con los países socialmente más avanzados, mediante la imposición a las comunidades autónomas de duros ajustes, dado que son ellas las que gestionan gran parte del gasto social. Señores del Gobierno, acabo simplemente con una reflexión. Mejor harían en seguir otro camino. Mejor harían en seguir otro camino. Porque si no, tendrán enfrente el clamor de los pueblos, de las naciones que conforman el Estado español. Lo ocurrido en Cataluña el 11 de septiembre es un buen ejemplo. Muchas gracias.